Un diputado a un centro comercial como Soriana, pero parece que… Citymark, yo ni sabía qué cosa era eso, pero bueno, ya me explicaron. Y le empiezan a reclamar. Oiga, ¿usted por qué está aquí? A Loroña, sí. Sí, pero señoras, pero eso es real, porque el que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres, pues no debe de usar zapato, sino guaraches, no se puede poner traje. No puede viajar en avión. A mí me lo han hecho antes. Una vez iba yo a Yucatán en el avión y me dijo un señor, oye, ¿por qué no se viene un camión de la Ciudad de México hasta Mérida? Le digo, pues no, porque fíjese que tengo que ver varias cosas acá. Era yo opositor, pero el prototipo de un conservador, pequeño burgués o fifí, o aspirante a fifí también, ni siquiera. Fifí, porque para hacer fifí se requieren ciertas cosas, no cualquiera. Entonces, los fifís no van al súper. Gracias. 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 Gracias.